¿Qué tal amigos? Les saluda Jesús Zárate, ya estamos preparados para este partido de la semana 17 entre los 49ers y los Texans. En vivo desde Levi's Stadium, los Faithful están listos para presenciar este importantísimo partido. Lance, play action, un rolado hacia la derecha. Lance, con un pase profundo, y está encontrando a Devo. Y Devo se mantiene de pie. Touchdown, 49ers. Devo Samuel. Están aumentando esa ventaja con 9.56 por jugar aquí en el último cuarto. Yo crecí en el estado de Michoacán, en México, en un pueblo pequeño. El pueblo se llama Quiringuicharo. Está entre la ciudad de Zamora y La Piedad. A la mitad del cuarto grado en la escuela, ya me mudé a los Estados Unidos. Jesús era muy divertido. Le gustaba mucho jugar, muy alegre. Tenía muchos amigos. Y empezó a los cuatro años la escuela y le gustaba mucho ir a la escuela. De hecho, mi papá ya estaba aquí. Obviamente queríamos estar juntos, ¿no? Aquí encontré una oportunidad muy buena de trabajo. Mi trabajo fue de asfalto, requeando asfalto. Y también por el clima que estaba muy bonito que en otros estados. Me adapté fácil porque ya estaba con mi esposo y también para darles un futuro mejor a mis hijos. Me acuerdo que una vez que fui para México, le llevé una chamarra color oro y le gustó muchísimo y no se la quería ni quitar ni para dormir. Jesús tenía más chamarras. Le gustaba más ponerse esa. Era su favorita. Entonces, cuando me la pongo, me veo los colores, inmediatamente me enamoro del equipo. Yo creo que al elegir un equipo, no dices, voy a escoger a este equipo. No, sale natural ese sentimiento. Entonces, me enamoré inmediatamente de los colores de los 49ers, de la historia del equipo de los San Francisco 49ers. Me gustaba siempre el logo de los 49ers. Al ver la S, la F, se miraba impresionante. Y me empezó a gustar el equipo. Luego también ya al llegar aquí al área de la bahía, pues obviamente más, ¿no? De lleno me empapé de todo lo de la historia de los 49ers. El fútbol ayudó a Jesús a adaptarse pronto a la cultura de este país. Se motivó muy, muy fácil viendo los deportes y hacía amigos. A través de los deportes, ¿no? También hace que te comiences a adaptar al nuevo país, a la nueva cultura. Obviamente, el fútbol americano, pues sabemos lo que significa para Estados Unidos un gran deporte. Une a las personas y también hace que tengas nuevos amigos. Bueno, yo creo que a mí siempre, de hecho, inconscientemente, desde pequeño, me empezó a gustar narrar. Pero cuando estaba chico no lo notaba. Pero recuerdo yo que con las figuritas que de pequeño uno compra, los juguetes, empezaba yo a jugar allí como que estaban ellos en un partido y empezaba yo a narrar. Jesús siempre admiró el trabajo de John Madden, de Al Michaels. Siempre le gustaba ver los partidos con ellos. Le encantaba cómo trabajaban. Y yo creo que eso sí fue lo que lo motivó a él algún día llegar a trabajar en lo mismo. Me sentí muy contenta porque yo desde chico lo veía que él jugaba con sus juguetes a narrar partidos de fútbol. Y pensé que era su pasión. Y me sentí feliz de ver lo que lograra realizar su sueño. Jesús ha sido un muchacho muy inteligente. Le he puesto muchas ganas a su carrera. Yo me siento bien feliz de ver lo que está trabajando para su equipo favorito. Y pues todos nos sentimos felices, toda la familia, porque eran sus sueños. Ya termino con mis estudios universitarios y recuerdo que entro a esa estación, a ESPN Deportes, que es una afiliada, mejor dicho, de ESPN Deportes. Entonces yo entro como comentarista y la verdad que fue una experiencia espectacular. Recuerdo que mi primer juego fue contra los Buffalo Bills. Los 49ers, por cierto, ese día ganaron tranquilamente como 45 a 7 allá en Candlestick Park. Pero ya en el 2019 fue mi primer Super Bowl con el equipo de tus amores desde niño, los San Francisco 49ers. Segundo, con tu hermano Enrique. Y la verdad que es especial, un Super Bowl. Estoy aquí, parte de la transmisión del equipo de mis amores. El equipo que yo crecí adorando desde niño, desde que me puse esa chamarra a los 5 años de edad. Un sueño, la verdad, hecho realidad. A Jesús le gusta prepararse toda la semana para un partido. Mira mucho los partidos del equipo rival, los partidos de los 49ers los miro otra vez para ver qué hicieron bien, qué hicieron mal. Se prepara haciendo depth charts, agarrando estadísticas. Me gusta a mí preparar mi papel, es un folder, un folder amarillo que yo preparo donde escribo la ofensiva, la defensiva. Luego con el rival hago lo mismo. Obviamente grabar videos para redes sociales, para invitar a la gente a que escuche nuestra transmisión. Con mi compañero Matías, con Enrique, mi compañero Carlos. Entonces, la verdad, es importante. A Rappolo le da el balón a Dibon Samuel. ¡Se fue! ¡Samuel entra a otro espacio y se fue! ¡Se escapó Dibon Samuel! ¡Adiós a todo mundo! ¡Touchdown 49ers! ¡Dibon Samuel! Yo no soy de las personas que, digamos, las estoy planeando o preparando. Pienso yo que salen mejor naturalmente, espontáneamente en ese momento. Y de repente recuerdo yo que en algunas ocasiones cuando algún jugador de los 49ers está completamente solo y se escapa para el touchdown. Y en una ocasión me salió decir, ¡Adiós a todo mundo! ¡Touchdown 49ers! Y salió natural. Cuando grita el touchdown, me emociono mucho de escucharlo. Oh, me gusta muchísimo cuando grita el touchdown. Oh, me gusta muchísimo. Me siento muy orgulloso de escuchar a mi hermano narrar los partidos porque, pues, es su pasión, ¿no? Y lo noto, lo noto que en cada touchdown que grita, en cada jugada que narra, noto que es su pasión de trabajar para su equipo favorito. Y me siento muy orgulloso de él, de lo que ha logrado. Me hace sentir muy feliz. Y le doy gracias a Dios y al equipo de los Fóren Aires por darle la oportunidad a mis hijos de trabajar con ellos. Para mí esto ha sido un sueño. Algo que nunca imaginé posible. Pero aquí estoy. Ha llevado mucho esfuerzo, sacrificio y tiempo. Pero aquí estoy. Cada vez que estoy en esa cabina con la mejor vista de mi equipo, me hace recordar de dónde vengo. Me hace recordar de dónde nació esta pasión por mi equipo. Y el saber que mis papás están en casa, escuchando y sonriendo, me da un orgullo inexplicable. Diez años para llegar aquí. Pero toda una vida de ser fiel. Y el saber que mis papás están en casa, escuchando y sonriendo, me da un orgullo, 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 me da un orgullo.